Una malvada aparece al final y yo me quedo con la intriga De repente, ¿tú me puedes sapear un pedacito, por favor? Que la vida es así, no todo es perfecto Así es, pero antes, así se vivió el gran estreno De Al Fondo, Hay Sitio Y nuestro hermanito, Elson Dávila, esto es que, ¿verdad? No, Luis, ¿eh? Fue, estuve con colega, sus colegas Vamos a ver Vamos, por favor, que da la nota 5, 4, ya estamos prácticamente Esto es el estreno de Al Fondo, Hay Sitio Vamos a verlo Ya terminé mi pataja y no he perdido las asas ¡Familia! 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 ¡Familia, que ha cogido la tasa! ¡Familia, que ha cogido la tasa! ¿Cómo ha vivido el primer capítulo? Con mucha emoción, con el corazón así Con mucha risa, con la ternura de vernos Una malvada aparece al final y yo me quedo con la intriga De repente, ¿tú me puedes sopear un pedacito, por favor? Que la vida es así, no todo es perfecto ¡Familia! 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 De la linda, ¿cómo ha disfrutado el exitazo? Yo agradecida infinitamente por el apoyo Gracias al público, sobre todo Porque les ha gustado y les prometo que vienen cosas maravillosas Y pronto ¿De verdad? ¿Me convocas? Pronto 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 ¡Familia! 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 El primer capítulo ha sido pero extraordinario Y si así estuvo el primero, imagínate el segundo No te lo puedes perder ¡Familia! En el mundo siempre hay que comprender Insoportable va a estar Sin duda No 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 En la historia de la televisión Un exitazo como el que viene teniendo Y ha tenido Al fondo al sitio con más de 30 puntos de rating ¡Familia! 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 Pero quiero que les quiero decir una cosa ¿Qué? Mandamos el reportero a un calichín Mandamos a un reportero a Anson Alexis Para que le pregunte a tremendos actorazos Que están en la cúspide de la popularidad En la cúspide Estamos tan felices así Cuando dice calichín Y le pregunta Le pregunta ¿Cómo viste de malo? A mí me gustó Perdón, perdón Es que está de... Hermanita Hermanita Es que esto se llama Tino Y usted no tiene dinero para entrevistar Está con tremendos actores Para que le pregunte Póngalo por favor ¿Quién quiere que le pregunte? No, no, no No lo voy a por ese lado ¿Quién quiere que le pregunte a Roger? Con mucha emoción Con el corazón así Con mucha risa Con la ternura De vernos Una malvada aparece al final Y yo me quedo con la intriga De repente ¿Tú me puedes sapear un pedacito? Por favor La vida es así No todo es perfecto Bueno, suficiente con eso Es más A hablar con la gran Mónica Sánchez A pedirle que le sople un cachito De lo que viene Usted que le hubiera preguntado Pero eso no está mal A ver, perdón A ver, a usted que le hubiera preguntado A ver, a usted que le hubiera preguntado A ver, a usted que le hubiera preguntado La vida personal Porque a ella le encanta la vida personal Eso es que le va a incomodar Muchas cosas, Brune Pero es que de verdad Preguntarle a otro ¿Cómo te sentiste bien? Perdón, papá Armando A todos les preguntó lo mismo Esto va para papá Armando La próxima que vaya la señora Entonces Escúchale Velo como una criada constructiva Bueno Velo así Creo que estaba abrumado mi hermano Por la felicidad Claro Entonces no había que Incomodar a la señora Y preguntó ¿Cómo la vida? Perdón, un segundo Saben lo que han hecho, ¿no? Un segundo, Cristia Porque en instantes ¿Qué? Tiene una actriz Sí Una verdadera actriz ¿Cómo que verdadera? ¿Qué dice? O sea, la señora no es La verdadera No, pero hay que aceptar Es una verdadera Y yo no ¿Qué dice la señora? Nunca lo ha sido Que estará hoy A las ocho y media En el fondo edificio Y ella es la villana ¿Qué? Dios mío Necesitamos No, ahora Ahora la señora Se va a pelear con Brunel Eso sería ella El fin del mundo Repitamos, por favor Gracias a usted No, ahora No, ahora No, otro No No ¡Gracias!